Hola y bienvenidos fans de la NBA Games, soy Leviator y hoy estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City, campaña de los Ecosix Spec Ops continuando, donde lo dejamos en anterior episodio y hicimos cosas que ya no me acuerdo y hoy estamos aquí con Harley para la misión. Ya sé por qué llora, los Ecosix sabían que las instalaciones de Umbrella estaban bajo Raccoon City, justo donde el subsuelo estaba sin explorar. Por desgracia su investigación quedó truncada cuando vieron un helicóptero impactar con el reloj. Entiendo que ese helicóptero es el de... Me he puesto otras armas para probar, yo que sé, algo. Entiendo que ese helicóptero al que se refiere es el de Resident Evil 3, ¿no? El que choca contra la torre. El que Nemesis envía, claro, lo envía la mierda a Nemesis. Pues vamos allá, a ver que se cuece. Venga. Ecosix, según el mapa que estaba en el ayuntamiento sospechamos que la instalación de Umbrella se encuentra en las profundidades de Raccoon City. Entrad en las cloacas y tratad de encontrar una ruta de acceso. Que bien. En las cloacas. Que bien. Uy, ¿somos cinco? Ah, no, vale, que uno de estos es genérico. Vale, ahora lo entiendo. Buena mierda, escopeta. La verdad es que no está nada mal, ¿eh? Se arrebienta bastante. ¿Cuántos? ¿Cuántos zombies han salido de ese contenedor? ¡Mira otro! ¿Está bien finitos? ¡Joder! ¡Cuánta hierba! ¡Eso dijo la policía! ¡Ale! No está mal, pero no es un ball de especial K. ¡Adiós! Perdona. ¿El qué? Ah, vale, cinemática. Ah, vale, sí que es ese helicóptero el que tumban. Sí, y el y Carlos. Y se quedan atrapados. Con Nemesis. No apuntes con la pistola, Jill. En ese momento saca la magnum. Muy rápido. A la pobre Jill. Jeje, no son malos como Umbrella. Pues adelante. ¡Uy! ¡Aye! ¡Hala! Pues va bien, ¿eh? La escopeta al final. Al final no va... No va nada mal. Se llama perforadora. Vale, lo he mandado muy a la mierda. Oye, 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 oye. ¡Que tocas! ¡Que quita de en medio! ¡Venga, hombre! Bueno, pero el cuchillo de cada uno de estos es diferente, tío. Lo cual es muy raro. No están todos equipados de la misma forma. Son subjetivos en el equipamiento. ¡Eh! No está mía la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Son velas? Me hacen velas, pero yo las rompo por si acaso. ¡Ajá! Esta musiquita es el clavo de luna. Vaya. Sí, sí. Perfecto. Cogerme trayeta. Esto no estaba aquí cuando vine con... Vale. Ah, ya lo han derrotado Jill y Carlos. Vale. Ah, ya está infectada y todo. Bueno, a ver, Nemesis cuando murió aquí ya estaba en la mierdísima, ¿eh? Esta herida. La herida es poco, Carlos. ¡Adiós! Eso es mentira, ¿eh? Bueno, no lo sabemos porque en ese momento ya se cortó. Nosotros le joderemos bien. Le joderemos bien. Buena suerte. Qué buena forma de decirlo. Vaya por Dios. Oye, que eso te lo destruyó, ¿eh? Eso sí que no. Carlos le metió un tiro a la cosa esa. ¡Uh! Usa el Nemesis para destruir a puerta principal. ¿Qué puerta? Ah, vale. Usa el Nemesis, ¿sabes? Qué buena yo ya. Ya está. He usado al Nemesis. ¡Ostras! ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale. Usa lo mismo, ¿no? ¡Bicho! ¡Paca, niño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dame aquí! ¡Ahí, perfecto! ¡Vaya, me muero! ¡No lo he pensado! Poca vida me quedaba. Momento. Vale, vale. Eso hay que quedarse aquí. En teoría. ¡Oye! De hecho, es mejor comerse el... El misil que un zombie. ¿Ya? ¿Ya no? ¡Qué! ¡Déjame pasar! Que mis amigos ya han entrado. Vale, ya está. ¡Mierda! Oye. Dejar de decir mierda, hombre. Eso está muy feo. ¿Es Birkin? No me estaría bien que mezcla... ¡Adiós! Cabronazos castrados. Genial. Se ha quedado. Ahí. ¿Qué hace? Cuatro balas cada uno, ¿eh? A ver, no disparan, así que vámonos. ¡Adiós! Espera, 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 espera. Que los perros... Que los perros tienen bombas. ¿Por qué los perros tienen bombas? No entiendo. Hay muchos olores ahí que me he perdido, ¿eh? No entiendo lo de los perros con bombas. Sin venir a cuento de nada. Pero vale. Amiga, gracias. Me gusta la perforadora. ¿Dónde está la perforadora? Ahí. No. Esta quiero. No tiene mucha munición. Pero bueno. Ahora me darán más. Ah, se ha levantado. Esto no es una sala de munición ni nada. Vaya. Qué mal. Pensé que podía ser. Tampoco tenía mucho sentido, pero yo qué sé. Nada, la Magnus me la podría haber puesto. Aparte de cambiar. Uh. Mierda. ¿A dónde ha ido? ¿Quién? Oh, yo quiero abrir eso. Mira eso, chaval. Ya, ¿se habrá abierto ya? No, no se abre. Jope, no parece haber nada que pueda... ¿Nada? Uy. Qué mal, ¿no? ¿Qué pasao? Ah, que hay de Umbrella. Vale, vale, vale. Ahí está. No hay una pistola de mierda. Una pistola de mierda. ¿Ves? Esto solo tiene... ¡Adiós! ¡Basta, por favor! Se me pasará. Ahí. ¿Dónde se le queda? Aquí atrás. En serio. Amigo, estás loco. Está tonto, mi amigo. Vale, me he puesto una... ¡Ada! Qué guarro. Qué guarro. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Llegada! ¡Llegada! Una mini metralleta Y ahora cojo por total ya que arma lleve Guarro Me va a morir ¿Alguien tiene para curar? ¿Nadie? ¿Ninguno? Pues yo tengo datos Me va a morir, tío Eh, no, si tengo un spray que estoy diciendo A ver, ya estamos ¿Está muerto? No, no está muerto Pero no es muy listo ¿What? Yo creo que no lanzo llamas Era una mierda esto, eh No vale para nada Mira eso Ni para cagar, vale Si hay mucho zombie todavía Porque en realidad tienes que darle poco, eh Con poco lo matas Claro, no sé que aparezca Su amigo Ay, no ha muerto Ahí me quedo Ah, venga Tengo que apañarte Si no nos morimos Para algo si el médico Datos No hay cámaras Tampoco hace falta quitarlas Y aunque sea sin querer Tendría que haber visto alguna cámara Uy, boh Adiós Que nos está tirando como bengalas Para llamar a los zombies Muere Muere Ahí lo lleva Ah, pues no Sí Damelo Eso, eso Ah, es un lanzacohetes Directamente Sin pasar por caja Vale Anda, Dios El que faltaba Caliente al siguiente crisol ¿En serio? A ver, ven para acá Acércate un momento Anda Ven que te quiero comentar una cosa No, pero ven para acá Chicos, si no vienes Difícil Tiene que venir, eh Ahí Hay que dejarlo tonto Ahora no tengo arma Lo cual es un problema Voy para allá A que me den una Que te ponga Abajo el crisol Hombre Me gusta la palabra Eh Quieto ahí Ala, hasta luego Espera Sigue vivo Me estás No, no Perdona Te cae una esta De lava fundida En la cabeza Y mucho Mucho némesis Lo que te dé la gana Pero no Estás muy muerto Un crisol De lava fundida En la cabeza Estás muertísimo Ha muerto ¿Qué haces? Que está ahí dándolo todo Míralo Pero oye Adelante Le ha dejado de funcionar El juguetito Madre de Dios A ver ¿Cuál es el siguiente horno? Este Vale Entiendo que de algún modo Se va a acercar hasta allá O sea, yo solo tengo que Tumbarle cuando esté abajo ¿Esto explota? Venga, asoma No Espera Niño ¿Dónde vas? Oye Que te quites Claro Pero si Si mis amigos No hacen otra cosa Que no se dispararle Atraerlo Hace la cacharra ¿Dónde va? Si es que va por este Si es que este es tonto Pues nada Me toca bajar Oye Ay Dios A ver Que me toca ir a mí Tú Amigo Ven aquí Ven comiendo No, pero ahí no Nemesis 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 Ven Ven Eh, cariño Eh, oye 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 Eh, guapo Oye Que vengas aquí Hombre Aquí Aquí Pues es que macho ¿Se aturde enseguida? Eh Aquí Eh, aquí 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 Ahí, 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 ahí Ahora, 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 ahora Ahí está Gracias ¿Cae esto o no cae? ¿Cae o no cae? Ahí, ahí, ahí O sea Será tres veces Pero me parece ridículo O sea, solo Solo la ropa La ropa tendría que estar ya Hecha No tendría ni que existir la ropa No tendría que quedar un ápice De lo que fue esa ropa ¿Qué es eso? Eh ¿Dónde hay que ir? ¡Ay, guapo! Que maco Que casi me coge Ahí No me toques No me toques A ver Siguiente grisol ¿No desactiva? Ahí arriba Gracias Oye ¡Eh! No toques las cosas de tocar Vaya, hombre Ya le tenemos ahí Ahí, así me gusta Ahora, pues si acaso revienta Le he dado, ¿verdad? Es que no te muevas ¿Qué? Está dentro Pero Pero Si está entrando En el Está entrando En el crisol Se ha entrado Por su propio pie Venga ya, hombre ¿Qué haces aquí? Ay, Dios Dios santo Bendito No No quería usar ese Espera Tú eres un amigo Ni ¡Eh! No te muevas Pues no te muevas Está muerto Si es que el juego Te ayuda y todo O sea, está hecho Para que se quede parado ahí Ahora Ahí ya está Con la primera Está más muerto, amigo No me cuentes historias Hasta luego Se ha muerto Debería estar muerto No, 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 no Seguid por las cloacas Y encontrad la instalación de Umbrella Ya te digo yo que no Ah, ya está Ah, vale, bien Bueno, ha estado bien Eh, me has hecho bien Un rango A Está bastante bien ¡Hala! Pues lo voy a dejar aquí Venga Ha estado bien Próximo episodio más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!